Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo están pasando? espero que muy bien este es el póster oficial de la 9.4, parece sacado de una escena de la película del señor de los anillos déjame en los comentarios si te acuerdas, hay un detalle que me llama la atención que es este fíjate, este tiene la skin normal y esta pareciera como si tuviese una skin stellar esta que tiene como bordes que brillan de neón, o no sé si esto es cuando activa la habilidad aunque los dos parecen que tienen la habilidad activa, no sé qué piensas tú de esto, a mí se me parece mucho al skin stellar pero no sé todo esto es oficial mi gente y vamos a verlo de la forma más fácil y rápida, el evento se va a llamar búsqueda de la justicia este evento va a traer cosas nuevas pero antes vamos a regalar 5 de estas armas, se llama huracán, algo así son de anclaje medio, ¿qué tienes que hacer? dejas tu idea, tu plataforma y tu liga en un comentario y ya estás participando recuerda que si ya has ganado no puedes volver a ganar dos veces, por cierto todos los ganadores van a estar en la página oficial www.pinceladastraficas.com, ahí los voy a colocar porque youtube cambió y ahora no puedes tener enlaces externos entonces el enlace está pero está como muerto, entonces pasé los ganadores a esa página oficial de pinceladas ¿qué va a traer todo esto? lo primero que va a traer es la edición ultimate que la vamos a ver más adelante pero este es el póster, está bien bonito este mender, se ve bonito, no me gusta, lo he dicho mil veces que todas las ediciones ultimate sean iguales pero se ve bonito, fíjense esto, pad de datos en inglés se va a llamar así data pads, esto que va a ser? va a ser el reemplazo de la entrega especial, es decir ya no vamos a necesitar monedas para los cofres de plata, de bronce, etc. ahora vamos a tener estas data pads que yo pienso que son como tarjetas ¿cómo va a funcionar? muy sencillo, vamos a darle clic, se va a abrir y nos va a dar premios al azar obviamente van a ser tres paneles, bronce, plata y oro como siempre y esto va a estar disponible en el inicio del evento nos regalan unos obviamente y a través del pase de batalla, aquí dice que también las tablas de clasificación que me imagino que son los marcadores y otras fuentes que quizás sean la publicidad, esto no sé ustedes que piensan pero yo lo he visto en otros juegos que simplemente tú le das clic y te da premios al azar si puede ser que te dé no sé 10 componentes, 100 componentes, 2500 componentes, no sé si esto va a estar chido porque si es fácil obtenerlo y una sola tabla te da varios premios quizás si sea chido más AU a partir de la 9.4, prácticamente en las misiones del día a día, centro de suministros vamos a poder ganar ahora más AU, esto ya lo habíamos dicho, ya lo había dicho acá el juego hace mucho tiempo hay un dato que me ha sorprendido muchísimo, han reducido, es decir han quitado 25% a la cantidad de memoriam necesaria para mejorar los rangos de los pilotos regulares y legendarios pero la cuestión es que va a ser 25% más barato ¿está chido esto? sí que está chido ¿memoriam está chido? no, no está chido es un dolor, es un golpe en la quijada, sigue siendo así hay un dato curioso, reducir los tiempos de la actualización ellos habían dicho que iba a ser más rápido poder actualizarse subir de nivel un arma, ya no va a ser un día, sino va a ser mucho menos al parecer va a demandar mucho más tiempo del previsto así que esto no va a llegar en la 9.4 nuevo robot, nueva meta, posiblemente 8 kochi, es un robot que va a tener 2 anclajes medianos y 2 ligeros en total 4, su habilidad va a ser estampida al parecer esta habilidad es tan fuerte que te puede sacar del mapa ojo con eso, o te manda para el carajo de un solo golpe la cuestión es que este robot tiene pinta que yo sí lo voy a usar si me lo regalan porque tiene mucho mi estilo, sí pelear corta distancia, un tanque aguanta vamos a ver qué tan chetado es no tiene una habilidad castrosa como la del sigilo infinito que tiene el links ni nada por el estilo, sí el links y el crisis nuevas armas, nuevas escopetas en el juego, estas escopetas siempre tienen 500 metros de alcance sí, sí, las escopetas en el juego siempre son así pero estas tienen un dato significativo la precisión al 100% va a estar solamente hasta 250 metros más allá de 250 metros ya no van a ser precisas está interesante eso porque qué significa eso que quizás el nerfeo no sea tan fuerte cuando llegue recuerda que todo lo nuevo que se vuelve meta es nerfeado ok, aquí hay un nuevo drone que es este parece un arma pero yo en verdad no entendí un carajo de lo que hace Pixony por favor explícalo en castellano porque yo no entendí nada aquí dice que al usar un módulo activo se extiende la durabilidad del robot pero también se aplica un efecto dot es decir, si aplicas un módulo activo este drone te va a dar más durabilidad pero al mismo tiempo te va a aplicar un daño sobre el tiempo si te va a hacer daño y te va a quitar esa vida algo así entendí pero no, no estoy 100% seguro la cuestión es que va a caer muy bien porque este robot 8 coche tiene una habilidad muy similar la edición multimedia y bueno, está súper chido he visto gente quejándose que pues compró el invader que se gastaron mil dólares, 700, 500 y que no sirve para un carajo que se lo matan, que las armas no hacen daño bueno, yo no sé qué decir porque desde el preciso momento en que esta edición ultimate es el mismo Mender simplemente que funciona un poco mejor con una skin distinta eso no me convence a mí me fuese convencido si el diseño fuese un robot único distinto, así como el Papa Mobile Hawk que es un diseño único, algo así yo fuese dicho, loco la primera estuvo bestial pero ya que todos son iguales no, es como un uniforme este nuevo piloto va a ser para el 8 coche de verdad que está súper chido el diseño parece uno de los Power Rangers muy bonito, a mí me gusta sí, estos diseños son distintos a pesar de que ¿quién tiene memoriam? ah, ¿quién tiene memoriam? vamos a ser sinceros, yo no tengo así que bueno, un piloto nuevo si me lo regalan lo tendré por allí guardado títulos de evento esto sonaba súper chido yo cuando vi esto dije joder, me encanta ¿por qué? fíjate, vamos a poder tener títulos por temporadas entonces yo me imaginé dije joder, si juego 5 o 6 temporadas más voy a tener los títulos ¿sí? sonaba bastante chido pero van a haber algunos requisitos obviamente como destruir robots con 8 coches o las escopetas y yo dije joder o sea, si un requisito es destruir robots con 8 coches y si yo no lo tengo ¿quién carajo voy a ganar? ¿sí? aquí también dice que vamos a capturar balizas y abrir los paneles de datos que son los cofres del evento está súper bien pero yo me imagino que el juego va a sacar una escaramuza donde vamos a poder probar esto y vamos a poder ganar puntos porque si no esto va a ser otra otra cosa que nadie va a poder ganar y no está chido ¿sí? cambios en el balance ok, todavía estamos realizando pruebas y determinando valores finales esto quiere decir que va a venir más nerfeos por allí van a cambiar más cosas la tonans la fulgur han sido nerfeadas para que ustedes sepan bueno, vamos a esperar que esto salga oficialmente y bueno voy a culminar diciendo lo siguiente a partir de este mes gente vamos a en este canal ojo no sé en otros canales pero en este canal vamos a regalar códigos esto esta es mi cuenta ustedes se van aquí a pestaña configuración general y van a ver códigos ¿qué voy a regalar? ojo voy a regalar esta edición especial de Clicis se llama Retro Clicis si no me equivoco ¿y cómo va a funcionar? en los próximos videos voy a dejar un código van a ser dos códigos en sí por video en cualquier parte del video cada código va a tener 10 premios y las primeras 10 personas en canjear el código se ganan el premio y ya luego queda inútil ese código y tienen chance con el siguiente código ¿y por qué voy a hacer esto? lo voy a hacer para que la gente que ve los videos le da clic de una vez comenta etcétera tenga chance de ganar algo chido ustedes se meten de una vez y cuando vean el código métanlo en el juego y canjeen de una vez recuerda que entre más rápido le vas a dar clic a la notificación y encuentres el código más rápido vas a poder ganar ¿si? van a estar cada código va a tener 10 regalos y van a ser 100 así que van a ser 10 códigos ¿si? más o menos 5 videos para que ustedes sepan no voy a decir en qué videos van a estar los códigos obviamente porque si no la gente interesada se va a meter solamente por los códigos y bueno este robot está súper chido yo lo tengo es bonito este robot el único problema es que la Reaper está muy chetada pero ya luego que la Reaper sea balanceada el robot va a ser normal ¿si? se les quede gente nos vemos en un próximo episodio paz y amor para todo el mundo bye bye bye